Hace meses atrás publiqué un video sobre contadores de aforo para la prevención del contagio de coronavirus. Si bien es cierto, en aquel video no había ningún problema en cuanto al funcionamiento general. Sin embargo, los números de los contadores eran pequeños, en consecuencia no se podía apreciar desde una distancia prolongada. Por otro lado, los cables de los sensores se tenían que instalar uno por uno. Aparte de ello, la tarjeta no tenía ningún tipo de cubierta, lo que sería un protector o una carcasa. Por eso, hoy crearemos un contador grande de 240 milímetros para que se pueda apreciar desde lejos. Aparte de ello, en esta versión se podrá visualizar la temperatura. Además, contaremos con una alarma, no obstante, se integrará unos conectores Molex, los cuales nos facilitará conectar los sensores, el cable de programación y la fuente de alimentación. Finalmente crearemos una carcasa con los respectivos segmentos para que tenga un toque profesional. Antes de empezar con el video, les quería mencionar que la descarga de los archivos y la documentación necesaria se encuentra en la descripción del video. También aprovecho este espacio para saludar a todos mis patrocinadores que me apoyan en la plataforma de Patreon. Si usted piensa que nuestro trabajo está siendo de mucha ayuda, considera apoyarnos en dicha plataforma. El diseño del circuito y de la tarjeta PCB se ha realizado en el programa de Proteus 8. Cabe mencionar que esta tarjeta es 100% funcional y comprobado. Así que si deseas ordenar, simplemente te diriges a la página de Joteles de PCB. Le damos en cotizar. Seguidamente agregamos nuestro respectivo Gerber y en la parte inferior tendremos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB. En mi caso, ordenaré de color verde. Una vez seleccionado le damos en Save to Cart, Checkout y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta PCB ya estará en la puerta de tu casa. Ahora empezamos a ensamblar nuestro proyecto. No se preocupen por la lista de los materiales que en mi página web les estaré dejando todo de manera detallada. Para poder subir un programa vamos a usar el circuito integrado CH340C. A su vez, gracias a este dispositivo podremos enviar y recibir datos desde la computadora. Por su parte, usaremos un microcontrolador ADMega328P para el control de todo el sistema. Seguidamente se usará el dispositivo 74HC595. Básicamente es un registrador de desplazamiento. Cuya función en este proyecto es el de reducir el uso de muchos pines del microcontrolador. Es decir, anteriormente para controlar un número se usaba 7 pines de la ADMega328. Ahora con el 74HC595 solo se usará 3 pines. Seguidamente para controlar los LEDs usaremos un array de transistores ULN2803. Finalmente integraremos un sensor LM35 para la visualización de la temperatura. Para que el proyecto nos quede completamente profesional, crearemos una carcasa. Dicho objeto se diseñará en el programa de SOLIDWORK para luego fabricar en una impresora 3D. Si deseas los archivos de este diseño en mi página web, lo puedes descargar de manera gratuita. Bueno señores, como siempre aquí ya nos encontramos en la parte física de nuestro proyecto. En primer lugar tenemos prácticamente nuestra tarjeta completamente ensamblada y luego pues tenemos la base de la carcasa y finalmente tenemos la tapa de la carcasa. Entonces primero empezamos reconociendo los dispositivos que estamos utilizando para este proyecto. En principio en esta parte tenemos la fuente de alimentación y luego tenemos el conector micro USB de tipo B. Seguidamente tenemos los conectores Molex para los sensores. Y en esta parte tenemos una salida transistor para una alarma y finalmente en esta parte tenemos el sensor LM35 para que nos muestre la temperatura actual. Y en la parte superior vamos a tener los LEDs completamente acoplados en la tarjeta. Cabe mencionar que para cada segmento se está utilizando cuatro LEDs, entonces todo el número lo está controlando el ULN2803 que no es nada más ocho transistores en un solo encapsulado. Ideal para poder controlar los siete segmentos. De la misma manera tenemos en esta parte. Y finalmente para facilitar el trabajo vamos a utilizar el micro controlador ADMega328P que trae prácticamente la tarjeta de Arduino Nano. Entonces lo único que tenemos que hacer es extraer este micro controlador y colocar en la tarjeta del proyecto. Con esto prácticamente ya estaría el proyecto completado. Entonces ahora vamos a realizar el ensamblaje completo. Simplemente vamos a colocar de esta manera. ¿Listo? Ahí ya encaja perfectamente. Y también tenemos en cada esquina el orificio para poder ajustar con unos tornillos. Y finalmente colocaremos la tapa. Cabe mencionar que para cada segmento se ha utilizado una cubierta blanca para que pueda dar un toque profesional. Simplemente colocamos. Realmente no importa la dirección. Puede ser de esta manera. O también puede ser de esta manera. No hay ningún problema. Entonces ahora procedemos a fijar con los tornillos. Las conexiones externas se realizarán de acuerdo a este diagrama. Entonces en principio vamos a conectar los respectivos sensores. Y aquí va a ir conectado el cable USB. Y finalmente la fuente de alimentación de 12 voltios. Prácticamente estas serían todas las conexiones que tenemos que realizar. Cabe mencionar que el cable USB solo es necesario para poder subir un programa. Después de haber subido un programa lo podemos retirar sin ningún problema. Entonces ahora veamos el funcionamiento. Cabe mencionar que anteriormente ya había subido un programa para la visualización de la temperatura actual. Entonces automáticamente se mostrará dicho parámetro. Voy a conectar este adaptador a la red doméstica. Nos muestra el número 21. Quiere decir que actualmente tenemos 21 grados. Esto lo estamos obteniendo gracias al sensor LM35. Entonces si voy a presionar obviamente va a subir la temperatura. Ahí podemos observar tenemos 25 grados, 26 grados, 28 grados. Y si dejo de presionar propiamente al sensor va a ir bajando gradualmente. Y bueno, obviamente va a bajar hasta la temperatura actual que era de 21 grados. Entonces ahora vamos a subir un programa para el contador de aforos. Como les había indicado para poder subir un programa simplemente vamos a conectar un cable USB a la computadora. Y luego lo subimos desde el programa de Arduino. Ahí se está subiendo el programa. Con este sensor contamos ascendentemente. Ok, tenemos prácticamente 14, 15 y así podemos contar hasta el 99. Ahí va 95, 96, 97, 98 y 99. Ok, luego obviamente no puede seguir contando. Y esto sería para contar descendentemente. ¿Listo? Vamos 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80 y 79. Y así hasta el 0. Listo, ahí ya hemos llegado hasta el 0. Bueno señores, la prueba que hemos hecho es completamente genérica. Esto quiere decir que usted puede subir el programa a través de este USB y modificar lo que usted desee. Entonces puede que en su programa cuente desde 70 hasta 00. Eso realmente ya les dejo a cada uno de ustedes. Lo principal es que el proyecto funciona correctamente. Antes de terminar con el vídeo les quería invitar a que me sigan en mis redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram y también estamos en Facebook. en Instagram. Chau. 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 Gracias por ver el video.